117 fueron los títulos de dominio que se entregaron hoy por parte de bienes nacionales a diferentes propietarios de la provincia de Yanquihue, quienes para muchos de ellos era un trámite bastante lejano, a veces hasta complicado sobre todo por la lentitud del sistema y también en parte de la tramitación, hoy los plazos son más acotados. Porque este es el compromiso del gobierno, no demorar más de dos años en que cualquier persona pueda optar a este beneficio, tal como lo hicieron ellos en la región, luego de varios intentos tuvieron esta posibilidad, recibiendo sus escrituras a mano de las autoridades. Y en esta ceremonia fueron 58 las familias rurales que accedieron a este título, como también de 37 personas de sectores urbanos, una inversión que significa más de 37 millones de pesos, donde con esta regulación los dueños podrán optar a otros procesos de trámites que muchas veces le era imposible de realizar. Como ustedes pudieron ver, se trata de personas que no tienen los papeles de su casa, pero que han vivido durante 20, 30 y a veces 70 años en esa misma propiedad, en el hecho han sido propietarios por muchos años, pero ahora tienen el respaldo de la ley. Es mucho más rápido y es un orgullo como familia y tener el título para poder trabajar con él, pedir préstamos y tener una fortaleza como familia. Entre los beneficios a los que se puede optar son tanto de créditos, como también de la realización de importantes empresas familiares, dando esta posibilidad y abriendo proyecciones para quienes más lo necesitan.